Hola, soy Pedro. Hoy veremos el top 10 de lavavajillas de encimera que más se vendieron en los últimos 30 días. Recuerda que en la descripción tendrás el link directo a cada producto, visitándolo podrás comprobar si el precio sigue siendo el mismo, y si hay stock. Comencemos. En el puesto número 10, Mini Lavavajillas Compacto 3 Co-Oberts Washclan. Este producto tiene un precio de, una valoración promedio de 4,1 de 5 estrellas, y 19 compradores han dejado su reseña. El número 9, Lavavajillas Infiniton Tabletop View Set de 6 a más. Este producto tiene un precio de 359 euros, una valoración promedio de 4,9 de 5 estrellas, y 32 compradores han dejado su reseña. En el puesto 8, Blitzong en 900 vatios lavavajillas pequeño, control de aplicaciones, lavado 360 grados, 5 programas de limpieza, 5 litros lavavajillas compacto para cocina, oficina, RV. Este producto tiene un precio de 302 euros con 99, una valoración promedio de 3,9 de 5 estrellas, y 22 compradores han dejado su reseña. En el puesto 7, Adanson a 30 lavavajillas compacto más nuevo 2022 más ideal para apartamentos, o caravanas más mini lavavajillas con 5 programas de lavado a presión más lavaplatos de sobremesa para encimera más 5 años de garantía. Este producto tiene un precio de 399 euros con 97, una valoración promedio de 4,5 de 5 estrellas, y 74 compradores han dejado su reseña. El puesto número 6, Klarstein Amazonia lavavajillas, máquina lavaplatos, 8 programas intensivo, normal, eco, vidrio, 90 minutos, rápido fruta, autoravado, pantalla LED, negro. Este producto tiene un precio de 439 euros con 99, una valoración promedio de 4,3 de 5 estrellas, y 493 compradores han dejado su reseña. Sigamos con el puesto número 5, Lavavajillas de sobremesa, mini lavavajillas de encimera portátil, modos de suministro de agua dual con control táctil de tanque de agua de 5 litros, pantalla LED, lavado de frutas, instalación gratuita. Este producto tiene un precio de 359 euros con 99, una valoración promedio de 4,5 de 5 estrellas, y 102 compradores han dejado su reseña. En el puesto número 4, VIDEA ST 5.31 mini lavavajillas de 42 centímetros con wifi control lavavajillas, 7 programas, 3 mantas, control táctil, 58 decibelios, utilizable con sin conexión de agua, color blanco. Este producto tiene un precio de una valoración promedio de 4,1 de 5 estrellas y 217 compradores han dejado su reseña. Llegamos a los 3 más vendidos. En el puesto número 3, Hermit Lux mini lavavajillas, lavavajillas de encimera, para usar con o sin grifo, 43 centímetros de ancho, para 4 juegos, apto para camping lavavajillas compacto, 175 kilovatios hora año, blanco. Este producto tiene un precio de 274 euros con 98, una valoración promedio de 4,3 de 5 estrellas y 50 compradores han dejado su reseña. El segundo más vendido, ASCOES y 6 juegos de enjuague de mesa, 6 programas, pantalla digital, descalcificador de agua, brazo de pulverización superior e inferior, 7,5 litros de agua, adecuado para apartamentos. Este producto tiene un precio de una valoración promedio de 4,1 de 5 estrellas, 28 compradores han dejado su reseña. Para terminar, en el puesto número 1 y por consiguiente el más vendido de los últimos 30 días es, Hermit Lux mini lavavajillas, lavavajillas de mesa, espacio para 4 cubiertos, se puede utilizar con y sin toma de agua. Este producto tiene un precio de 299 euros con 99, una valoración promedio de 4,4 de 5 estrellas y 24 compradores han dejado su reseña. Estos han sido los productos más vendidos de los últimos 30 días. Si alguno te ha interesado, te invitamos a visitar su link en la descripción para que puedas ver las reseñas que los compradores han escrito. Si llegaste hasta aquí te agradecemos y te invitamos a dejar tu like. Gracias.